Vandalizaron el salón de belleza, propiedad de una familia latina. Esto sucedió en Carolina del Sur. Algún racista rayó las cuatro paredes del exterior de un edificio con mensajes diciéndoles que se largaran a México y que se llevaran la narco cultura con ellos. Y cito, los dueños del negocio, que son cubanoamericanos, aseguran que llevan 20 años ahí y lo único que han hecho es trabajar dignamente. Ahora confían en que las autoridades den con los vándalos para que así enfrenten a la justicia. Donde recordó a su padre Joan Sebastián en su tercer aniversario luctuoso. Nos cuenta que hace unos días lo visitaron en el panteón.